¿Qué es el amor más que una glorificada colección de circunstancias? Un cuestionario de preguntas simples con respuestas cortas de sí o no. Dejé de creer en el amor romántico hace algún tiempo, ese amor que según los poetas duraba para toda la vida, porque creo que la gente antes simplemente no vivía lo suficiente para darse cuenta que el amor, como un cartón de leche, también caduca. Te quiero para toda la vida significaba te quiero hasta que cumpla 40 y me muera de diarrea. Y es que lo que pasa con el tiempo es que eventualmente las cosas más bonitas de una persona se acaban transformando en las cosas más horribles de esa misma persona. Las cosas que al principio te parecían tiernas o te atraían de alguien son las mismas cosas que al final te van a acabar fastidiando y van a provocar que odies a esa persona por la que antes te volvías loco. Por eso vemos tantos viejitos peleando por quién dejó abierta la caja de cereal o quién dejó prendida la luz del baño. Estoy por cumplir 30 años y me cuesta mucho estar en una relación y no porque esté en una crisis ni mucho menos, sino porque siento que ya soy lo suficientemente viejo para saber qué es lo que va a pasar. Es como cuando adoptas un perrito y sabes que se va a morir, en el mejor de los casos, y te imaginas a ti llorando su muerte. Como que siento que necesitas una inocencia para no pensar todo el tiempo en ese tipo de cosas. Aparte no sé si me escogería a mí mismo si me tuviera enfrente. Tengo un mal carácter, no me gustan las fiestas, no sé bailar y arrastro un poquito la S cuando hablo. Y ahora, esto no quiere decir que no lo estoy intentando porque al final del día que tanto puedo saber yo del amor si estoy solo. ¿Y quién dice que la meta en la vida es tener un esposo o una esposa? A lo mejor la meta siempre fue estar en la búsqueda de una persona con la cual pasar el tiempo, como un duende que se la pasa persiguiendo un arcoíris hasta que se muere. Y si te mueres estando con alguien a lo mejor no viviste lo suficiente para que todo se fuera al carajo. Por eso dicen que lo bonito en la vida no es el destino sino el viaje, ¿no? Algo así. El punto es que tal vez esa sea la razón por la cual vale la pena enamorarme y emocionarme, porque sé que algún día todo se va a acabar. Y en lugar de estar preocupándome porque ese día llegue, debería estar ocupado disfrutando todos los demás. Al final del día, ¿qué es el amor sin el rompimiento? ¿Qué es la música sin el silencio? O incluso ¿qué es la vida sin la muerte, no? La vida es eso que se te escapa cuando te pones a pensar en qué es la vida, eso sí te puedo decir. Entonces tal vez vale la pena que te arriesgues a que te rompan el corazón si las cicatrices que te quedan cuentan buenas historias. ¿Qué es la música sin el silencio?